...que aplazan un caso de siete imputados que están vinculados a narcotráfico y también a sicariato. Estamos hablando de Jesús Pascual Cabrera Ruiz y nos vamos hasta la zona este del país. Nuestro corresponsal Willy Peguero nos amplía. Fue aplazado para el 21 del presente mes el juicio de los siete imputados del caso vinculado de narcotráfico y sicariato de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, donde en esta ocasión se suspendió la audiencia ya que supuestamente el Ministerio Público no hizo la logística del lugar para trasladar a los acusados a dicho tribunal. El Ministerio Público no quiere que esto se conozca. ¿Quién gobierna a los presos? El Ministerio Público. No lo trasladó porque ellos no quisieron. Ellos son los únicos que tienen el dominio, la forma de trasladar a los imputados. Sin embargo, tenemos conocimiento de que la Fiscalía fue notificada desde antes de ayer. Pero pedimos a Dios, pedimos a ese Todopoderoso, que a esa familia que ustedes ven ahí se le dé respuesta. Los familiares de los imputados declararon que le han velado sus derechos a tal grado que presuntamente lo han torturado. Están prácticamente secuestrados en dichas cárceles. Ayer estuvimos por allá, en dicha cárcel tienen que andar con la mano atrás, están recortados, andan con policía identificados, como que tienen alguna medida de cohesión. Es violatorio a lo que son los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque ellos no aplican para estar en esas cárceles, no aplican para ser torturados. Los derechos humanos y la población en general exigen que este caso llegue a su final, de lo contrario, realizarán serias protestas.